Eligiendo la Plaza Colón como punto de prensa la posición a nivel regional comprendida por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente y su saber su descontento con el trabajo desarrollado por el gobierno regional de Antofagasta y parte del gabinete, esto comprendido la reforma educacional y los episodios de contaminación ocurridos en la zona, y según los perrosoleros, la nula reacción de las actuales autoridades, particularmente en el tema de educación, que preocupa más cuando se habla de un éxodo de estudiantes desde colegios particulares subvencionados, que podría ascender a miles. Hay dos que hoy día están en la contingencia que tiene que ver primero con la reforma educacional, donde ya las autoridades de educación pública, lo han dicho por todos los medios, donde hay una cantidad pero gigante de estudiantes que no van a tener dónde llegar, porque la educación pública tiene un problema de infraestructura, hay problemas de seguridad, no hay inversiones. La solicitud es clara por parte de la oposición, exigen la renuncia del intendente regional Valentín Volta, esto aseguran por la poca intervención en temas que afectan directamente a la ciudadanía, exponiendo el caso educativo, y en estas últimas horas a la zona de Paposo. Mira, nosotros creemos y vemos con preocupación que este gobierno regional ha dejado de escuchar a la gente, lo vemos en los temas de educación, lo vemos en el tema medioambiental, ayer fue Antofagasta, hoy día tal, tal, con el tema de Paposo, y el gobierno regional mantiene silencio, nos preocupa que el gobierno regional, señor intendente, desestime un informe serio del colegio médico respecto al tema contaminación, desestime la idea del municipio de Antofagastino generar también un informe previo respecto al tema del cáncer, pero no vemos de parte del gobierno y de parte de la seremía de salud específicamente ningún informe concreto. Comisión política de la oposición que exige la salida del jefe regional Valentín Volta y parte del gabinete, esto raíz de lo que consideran una falta de atención, hace gran parte de la ciudadanía en temas de relevancia, tales como los efectos que podría tener la reforma educacional en la región, además de los episodios de contaminación que a través de un corto tiempo se han vuelto públicos en la capital regional.